Vamos a presentar el proyecto de creación del gasoducto de Misiones y Corrientes. Esta ley busca establecer el carácter prioritario de la realización de estas postergadas obras para el norte argentino. Busca crear un fondo fiduciario administrado por el Banco de la Nación que va a recibir recursos de rentas generales, de créditos internacionales, de cargos a servicios a crearse, pero en especial de los excedentes de Yacineta y de los ingresos que tenga la Argentina por la exportación tanto de gas como de petróleo. ¿Por qué lo hacemos ahora? Lo hacemos ahora porque el gasoducto del NEA, aquel que decía que iba a traer el gas desde Bolivia hacia nuestra provincia, ya hoy no es una realidad. Y muchas veces dijimos, ¿por qué no llevar el gasoducto, que ya está en paso de los libres, cerca, y nos decían, es imposible, ¿por qué? Porque no hay gas suficiente. Bueno, hoy día esa realidad ha cambiado. En virtud de Vaca Muerta, hoy Argentina pareciera hasta tener saldos exportables. Y está bien que así sea. Ahora, un país debe exportar, pero primero debe garantizar los beneficios, y en este caso el gas, para los misioneros y para los correntinos. Buscamos los consensos y esperamos que esta vez el gasoducto de Misiones y Corrientes sea una realidad.